Dios les bendiga, ¿cómo están en esta sección, en estos momentos del día de la oración de hoy? Hoy nuestro tema es, vamos a dar gracias a Dios para que Dios ame a los enfermos. Vamos a orar por los enfermos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas 16, 15. Dice Jesús, Jesús dijo, ir y predicar por todo el mundo el Evangelio a toda aventura. El que creyera y fuera cotizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre me echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si me vienen cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Y acuérdense que dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe en Dios. Esa fe en su palabra, porque dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces tenemos que creer a Dios, ser fieles a Dios. Y acuérdense que nuestra fe es la que nos va a sacar adelante en todo momento. Dice la palabra de Dios, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo lo recibiremos. Le podemos pedirle cosas, pero si no creemos, en vano estar abre y abre y abre, perdiendo el tiempo y gastando saliva. Entonces en esta hora vamos a orar con los que están enfermos. En el Evangelio de San Lucas, San Marcos, San Juan, dice la palabra, estas palabras las dijo Jesús antes de ascender a los cielos. Después que pasó su muerte y crucifixión, se les apareció a los cielos y les dijo, ir y predicar el Evangelio a toda la luz. El Señor no hace clasificación de rangos, clasificación de clases eclesiásticas. Él nos dio ese mandamiento a cada uno de nosotros. Ve y predica el Evangelio. Como tú lo prediques, está bien, porque es palabra de Dios. Ve y predica. No importa, Dios va a poner las palabras en tu boca en ese preciso momento. Dios, si tú en la mañana haces tu devocional y le dices, Señor guíame para ayudar a aquellas personas que necesiten, Dios va a estar contigo. Dios te va a ayudar para que des palabra de vida a esa persona. Amén. Y dice la palabra de Dios todo lo que dice, y aquellos que creen, o sea, si usted creyó en Dios, dice, estas señales seguirán, ¿verdad? Y ahora pondrán las manos sobre los cerferos. Olvídese que si aquel hermano tiene el don, que si aquel no tiene, que si aquel dice, al que cree todo es posible. Y estas señales seguirán. A los que creen en mi nombre, echarán fuera de muertos. Usted tiene que tener ese poder, porque Dios nos clasificó, los que viven en Arizona, pueden, los que viven en California, pueden, los que viven en Texas, pueden. Les dijo, cada criatura. Antes de irse Jesús al cielo, acuérdense que nos dio dos últimos mandamientos. Ir a predicar, y en el Evangelio se usa cuando se habla de el amor. Dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Así que si ustedes sabían los diez mandamientos que le dio a Moisés y que nos hemos regido el pueblo cristiano por ellos, póngale, sumale esos dos, que Jesús, el Hijo de Dios, que Dios viera con nosotros en la cruz del Calvario, nos dio estos dos mandamientos, estos dos órdenes. Ven y predica, y dijo, y a todo aquel que cree, mi nombre echará fuera de mano. Y estas señales seguirán a los que creen. No dijo, seguirán a los de la iglesia bautista, nada más van a seguir a los metodistas, nada más van a seguir a los pentecostés, nada más van a seguir a los armentistas. No dijo, a todos, porque él vino a dar su vida por toda la humanidad. Entonces, todos tenemos el deber y la responsabilidad de predicar y de poner las manos sobre los enfermos y serán sanos. Si no hacemos esto, entonces no creemos, porque no estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Vamos a hablar a Dios con los enfermos. Ahí donde está usted, ponga sus malijas en su cabeza y crea en Dios, en el que vino a darnos vida, salud y de eterna salvación. En ese Dios, es en el que nosotros creemos. Aquí no importan los abogados, títulos, licenciaturas, estudios, certificados, diplomas, expedidos por una escuela cristiana. Aquí usted, el que creyere y fuera matrizado, será salvo. Y estas señales seguirán a usted personalmente. Así que usted mismo empiece, ponga sus manos sobre su cabecita y donde está, cualquier enfermedad, es un médico, viene a morir por el cárcel, viene a morir por la diabetes, viene a morir por las infecciones, viene a morir por los derrames cerebrales. El vino llevó nuestras enfermedades, cualquier enfermedad que la llevó. Y grana, y grana, o Jesús, ya pagó el precio de la cruz del calabario. Porque tenemos que creer a la palabra que dice, consumiaba, mismo sanado. Sanado, de hecho, de cárcel, diámetro, de gran cerebral, de cualquier enfermedad inventada por el día, por la que usted se inventa, si no está haciendo nada, eso lo dice el diálogo. No tenemos enfermedades, sino que tenemos encima de libertad por el día. Pero para esto apareció Cristo Jesús, para deshacer toda obra del diálogo. Por eso, Padre nuestro que estás en los cielos en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para darte gracias por la vida que nos da, Señor. Señor, creemos a tu palabra que dice, y estas señales se dirán a los que creen. Nosotros comprasamos que creemos en ti, en el autor de la vida, en el autor y consumador de la fe, en el que creó los cielos y la tierra. Fuera de ti no hay más. Tú eres el alba y el omega, el principio y el fin. Tú eres la rosa de Sarón y el río de los valles. Tú eres el que habitas en las alturas y en la santidad. Y a ese Dios nos acercamos con fe, Señor, para pedirte que sales con la enfermedad. Creemos a tu palabra que tú dices, por mis llagas fuiste curado y sanado, por sus llagas, Señor. Confesamos sanidad a nuestro cuerpo. Declaramos que somos sanos por su poder, porque tú ya pagaste el precio y la luz del calvario, Señor. Gracias, Padre, por esta sanidad. Gracias que tú nos ofreces, Señor. Bendice, sana, todos aquellos que creen en tu nombre, que están poniendo tus manos sobre tu cabeza. Obra que tu Espíritu Santo sea el que obra. No a nosotros, sino a tu nombre, sea dada la gloria, Señor. Tú nos diste ese mandamiento y predica del Evangelio. Y a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. No lo hacemos nosotros, sino tu poder maravilloso, Señor. Así como el aire que respiramos, que no sabemos de dónde va ni a dónde viene, así es tu poder, tu Espíritu Santo, que se mueve libremente entre nosotros. Declaramos sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Creemos que tú lo haces, Señor, por tu poder y tu gracia. Gracias, Señor. Haz un milagro en aquellos que tienen fe en ti, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo, muy amado y de tu querido Dios. Amén. Gracias a Dios. ¿Crea usted que ha sido sano? Confiéselo y siéntase sano. Hagan cosas que le ayuden, rieguen sus plantas, limpie su casa, póngase a comer, a cocinar una buena comida, disfrútela, porque el Señor dice que Él bendice los alimentos, que Él provee el mandato para nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios les bendiga. Y en esta hora, nuestra oración del día fue, orar por los enfermos. Y en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, declaramos sanidad para todo el que está creyendo, el que está viendo este video, para la honra, la gloria y la alabanza de Jesús de Nazaret. No por nosotros, sino a su nombre, sea dada la gloria y por el poder de Jesús. Dios les bendiga. Hasta el próximo segmento. Amén.